Las vidas están conectadas al mundo digital, pero ¿qué podemos esperar para este 2017 en cuestiones de redes sociales y tecnología? Que a mí me encantan, a ti te encantan y a todos nos encantan. A todos, ¿verdad? ¿Qué pregunta esa? Bueno, Juan Carlos Pedreira estuvo en una feria de tecnología llamada El Futuro Digital y nos cuenta en el segmento Tu Punto Social. El consumo de medios digitales continúa su acelerado crecimiento. Cada vez pasamos más horas entreteniéndonos e informándonos por medio de nuestro celular. Durante el evento, El Futuro Digital, Henry Bludgett, fundador de Business Insider, reveló como los jóvenes entre 18 a 24 años prefieren ver sus series favoritas desde su smartphone o computadora, dejando a un lado el televisor. El comportamiento de estos jóvenes millennials es un importante señal de la rápida transformación que la tecnología está provocando al principal medio de comunicación del mundo. Prueba de esto es que los usuarios de Netflix en los Estados Unidos ven más horas de series y películas en su plataforma que cualquier cadena de televisión. En el caso de la tecnología de relojes inteligentes como el Apple Watch, se comenta que no parecen haber encontrado gran popularidad más allá de dar la hora y ser un instrumento de medición de nuestra salud. Sobre las gafas de realidad virtual, aún tienen potencial, pero no será en el 2017 que esta tecnología gane mayor aceptación. Sin embargo, analistas esperan que este año Apple presente una gafa digital del tipo de realidad aumentada. También en el 2017 veremos aún mucho más videos en las principales plataformas de redes sociales. Incluso ya Facebook genera más de 12 mil millones de reproducciones diariamente y es seguido muy de cerca de Snapchat y YouTube. Este 2017 se esperan muchísimos más videos en las redes sociales y una dramática transformación de la industria de la televisión. Desde la ciudad de Nueva York para tu punto social, Juan Carlos Pedreira, Univision.